pues mis amores les prometí que le iba a mostrar los dos perfumes que ha adquirido en estos días y quería compartir con ustedes ya que estoy aquí voy a compartir este bello hermoso pero mis amores yo no soy experta yo no soy catadora de perfumes pero bueno yo más o menos les voy a mostrar qué es lo que yo siento con estos perfumes mis amores es azul parece un azul oscuro pero es un poquito transparente porque se ve el líquido que tiene adentro se ve es una botellita hermosa su tapa es dorada y tiene aquí el sello de Versailles que les puedo decir de este perfume como siempre es perfume tiene un fijador exquisito exquisito mis amores yo lo yo lo usé los otros días y todavía la ropa no la he guardado hace como una semana en la semana pasada el viernes yo lo yo lo me lo puse y la ropa todavía la tengo colgada en donde yo me quito la ropa en el cuarto en un beso de donde yo cuelgo la ropa que yo voy usando mis amores y cada vez que paso por ahí yo siento el dolor a este perfume mira este perfume tiene un toque dulzón pero a la vez tiene un toque amaderado un toque amaderado con incienso tiene un olor exquisito a limpio a limpio sobre todo a dama elegante es un perfume no para usarlo todo el día es un perfume que yo personalmente lo uso en la noche porque tiene su fragancia es una fragancia exquisita para salir en la noche verdaderamente para usarlo con una ropa mis amores color negro entre negro y dorado o azul y dorado qué más le puedo decir de este perfume también yo le siento un toque de de incienso ya les dije ay no es un olor exquisito mis amores yo lo recomiendo mucho este perfume me costó 95 99 dólares y lo compré en ulta este perfume maravilloso y yo se lo recomiendo es de versay ahí lo dice versay su nombre es dylan dylan blu dylan blu dylan blu dylan blu ahí ahí les dejo el el nombre entonces mis amores otro perfume que me llamó mucho la atención porque lo veía mucho aquí en el canal de youtube de otras youtube era y lo veía porque me llamaba mucho la atención lo que es el pomo les voy a mostrar al principio yo pensé que era como un gato como un gato doblado o es que hay algunos que hay algunos perfumes que es un gato así doblado pero verdaderamente mis amores miren este zapato este pomo es precioso para tenerlo de adorno miren un tacón dorado bello precioso es de calorina herrera el perfume está me costó 95 estaba el de 85 el de 95 y el de 105 este es el mediano me costó 95 lo compré el viernes hoy es domingo por este perfume me dieron esta bata cogí esta bata la bien rosada y la bien blanca yo escogí la rosada para mí y tenía un cupón de 20% también compré estas pestañitas estas pestañas bueno en total en la compra me salió mis amores en 54 con unos centavos no recuerdo bien porque ahora no ya boté todos los comprobantes entonces el perfume que le puedo decir se echa por aquí tú lo aprietas por aquí aprieta por aquí y sale por aquí ay mis amores ay que olor más rico tiene este perfume de calorina herrera es es como ella elegante es como ella este perfume yo lo usaría también en las noches pero también lo puedo usar en la mañana porque lo puedo usar en la mañana porque mis amores yo me lo eché en la tienda el viernes y que le puedo decir todavía el sábado el sábado el olor bueno y ahora que me volví a echar el olor mis amores sigue en en toda esta zona del pelo porque cuando yo me acosté en la cuando yo me acosté en la almohada que mi esposo fue a darme se viró a darme un beso me dice tiene un olor exquisito el perfume y ese fue el viernes que yo lo usé tiene un fijador exquisito verdaderamente que todas las que tienen este perfume yo lo recomiendo si no tienen el cupón si el cupón no les llega allí mis amores ustedes hablan con la cajera y verdaderamente que no son las cajeras son bien te ayudan muchísimo y te sale más rebajado el más chiquito es por aquí viene siendo por aquí el más chiquito el más chiquito viene empezando desde aquí donde empieza el tacón viene siendo de aquí para abajo el pomo más chiquito este aquí que pena que yo bote la caja no me dice la cantidad que trae no me dice verdaderamente mis amores aquí yo bote la caja que pena no sé cuántos mililitros trae pero mis amores el pomo comienza el pomo comienza mis amores desde aquí porque esto que hay aquí es una montura que hay pero no quiere decir que es separado casi todo el zapato es el perfume menos el tacón el tacón no casi todo el zapato es el perfume trae bastante y mis amores no es necesario echarse mucho con un con un popito que ustedes se echan de un lado y se lo riegan para el otro y así mis amores porque tiene un fijador riquísimo riquísimo bueno ahora les voy a decir cómo me parece a mí mira este perfume mis amores es un perfume fresco un perfume fresco pero es un perfume fuerte es bien fuerte con mucho fijador tiene un tiene yo le digo dulzón a todos los perfumes porque a mí me encanta el perfume de dulzón porque para mí los perfumes dulzones son tienen muchos fijadores pero hay una que me critico que eso lo que yo digo es dulzón indiscutiblemente tiene un dulzón pero a la vez tiene un olor tiene un tinde cítrico les digo tiene un tinde le sale como un tinde cítrico fíjense tiene tanto fijador que el sabor yo lo siento en la lengua tiene un tinde cítrico tiene olor tiene olor tiene olor mis amores tiene unas gotas de tiene un poquito de como pudiera decirle como cuando uno se baña ese olor que le queda a uno aliento así exquisito es bien elegante yo lo recomiendo muchísimo mis amores yo no soy experta en catar perfume ni tampoco vino pero tiene me encanta no solo su estructura de lo que es el pomo es un pomo muy bonito muy elegante para tenerlo pero yo lo recomiendo muchísimo como Calorina Herrera y Versailles los dos perfumes son exquisitos y yo lo quería compartirlo con ustedes porque son perfumes riquísimos mis amores gracias gracias a todos por ver este video gracias a todos por compartir conmigo este año completo ha sido un año de muchos retos para mí sobre todo de salud pero lo he vencido gracias a Dios y a mi familia estoy bien de salud y quiero terminar así el año con mucha alegría con mucha felicidad y quiero compartir con ustedes esta inmensa alegría que yo siento de estar con cada uno de ustedes porque verdaderamente ustedes me hacen el día junto con mi familia hacer estos videos son cosas maravillosas me encantan son sueños hechos realidad no he llegado a los mil suscriptores que he querido llegar pero yo sé que yo lo voy a llegar con la ayuda de Dios porque lo más importante no es la cantidad sino la calidad y yo digo que todos los que están en mi canal todos los suscriptores que están en mi canal todos todos y tú que me estás mirando que no te has suscrito suscríbete porque es una bendición estar compartir con cada uno de todos los quiero muchísimo como siempre mis amores compartan en familia y tengan cuidado estar en tus multos en la calle porque son tiempos muy difíciles y el enemigo siempre se aprovecha de toda la alegría que se está compartiendo estos finales del año para hacer siempre su travesura les pido les pido a Dios que los protejan los guarden y le conceda a cada uno de ustedes todos esos anhelos todos esos deseos todas esas ansiedad no sino esos deseos que ustedes tienen de tener sueños realizados que se le conceda antes de que se le acabe el año mis amores año próspero para cada uno de ustedes los quiero muchísimo muchas bendiciones muchos besitos tronados para cada uno de ustedes y nos vemos mis amores en un próximo videoclip bye